qué onda mi gente sean bienvenidos más a otro nuevo vídeo para su canal el lunático viral hoy le vengo a hablar mi gente de la vida lujosa de david cada si tú quieres saber la vida lujoso de ese artista como su casa mansión auto patrimonio neto y estilo de vida lujoso quédate en este vídeo recuerda suscribirte a mi canal y activa la campanita de notificaciones tiene david cada el dominicano carlos david amparo como es su nombre verdadero quien es reconocido en el ambiente artístico como david cada es uno de los artistas más jóvenes del género de la salsa en la república dominicana que ha llenado las expectativas de su público en todos los ámbitos pero principalmente por su conciencia social y su integridad como cantante además de ser poseedor de una voz que encanta al oído de cualquier oyente este joven nace un 25 de abril en la ciudad de santo domingo república dominicana quien desde su niñez dio a demostrar una gran interés en el arte musical destacándose en el género de la salsa david cada es un chico humilde con muchas ansias de lograr sus metas cuya misma han sido de elogio en miles de ocasiones gracias a su gran talento por grandes artistas productores de la talla de sergio george johnny pacheco michelle josé alberto el canario tito nieves roberto blades henry garcía herto tricoche y del mar o raíz de la paz entre otros grandes del mundo artístico está gustando este vídeo verdad si te está gustando la vida lujosa de david cada te invito a que me sigas en mi página de facebook en la cajita de descripción y en la cajita de los comentarios estará el link de mi página de facebook para que me siga y me ayude a llegar a la meta de 500 seguidores temas exitosos de david cada y si me vuelvo a enamorar año 2022 estos celos año 2016 tu amor fue diferente año 2016 siempre en mi mente año 2016 siempre en mi mente año 2016 cuando tú me besa año 2018 No eres la buena año 2018 No eres la buena año 2018 No eres la buena año 2018 Entre mucho más de temas exitosos de Gaby Cada Premios que se ha ganado David Kada Los premios conga de la salsa del año 2018 Seleccionaron al artista David Kada como el salsero del año También el joven salsero David Kada dijo que no esperaba ser el ganador En tan competitivo renglón de revelación del año de los premios soberanos en el año 2013 En el cual se enfrentaba a su también homólogo Gigo Sarante y el dúo urbano Lotequeteque Patrimonio honesto de David Kada Según un aproximado del portal youtuber.me David Kada tiene un patrimonio neto de 400 mil dólares a 600 mil dólares Recuerda que los datos que nos proporciona esa página Es solo un aproximado de la fortuna que posee ese artista Casa de David Kada o mansión Más adelante estarán viendo unas cuantas imágenes de cómo es la casa o mansión de David Kada Más adelante estarán viendo las cuantas imágenes de cómo es la casa o mansión de David Kada Es delicios 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 Es delicios